Volver a casa. Diana Tinat. Estoy en el patio de casa. Una puerta se abre y me permite sentir voces familiares. Es verano. Ayer llovió y ahora el sol brilla con más intensidad que nunca. Todo es felicidad. Una brisa fresca a traer el perfume de jóvenes jazmines. Un pasillo infinito como un cordón umbilical nos separa del mundo exterior. En la cocina el olor a budín de limón recién horneado anuncia la presencia de mi abuela. Recorro las habitaciones. En la enorme biblioteca con libros invertidos, un sillón de cuerina estilo Chesterfield todavía conserva el calor de alguien que recién se levantó de él. Entonces me sumerjo y desde él puedo observar el filo dentro del pequeño patio de atrás. Las telarañas de la ventana de madera me impulsan a buscar la aspiradora, pero el aroma a serrín de la madera del taller de mi abuelo que viene de lejos vuelve a distraer mi atención. Argumentos, justificaciones, deseos, recomendaciones, anhelos, quejas, las voces de mi padre debatiendo en el libro. Me siento que nunca estaré solo. Repentinamente el sonido del celular me despierta. Todo había sido una ilusión. Necesité de la calma para solidificar ese flujo de apariencias, del vacío para materializar la fantasía de volver el tiempo atrás. Necesité volver al lugar de mi infancia, fabricar los sonidos y ordenarlos en el sentido que me habían enseñado. Necesité de silencio. Nada más simple y más perturbador.